Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android, en el que vamos a ver cómo obtener una API Key. Las API Keys son imprescindibles para poder utilizar Google Maps en cualquier tipo de proyecto que lleves a cabo. Da igual que estés haciendo una página web en la que incluyas un Google Map para, por ejemplo, ubicar tu negocio o ubicar cualquier cosa, o si estás realizando, por ejemplo, una aplicación móvil en Android, como nosotros, la cual se va a servir en su funcionamiento de un Google Map. Como requisito imprescindible para poder obtener estas API Keys está el tener una cuenta de Google. Google es el dueño de todo este tinglado y son las reglas del juego. Nos exigen tener una cuenta Google. No es muy problemático porque si tienes, por ejemplo, una cuenta de correo de Gmail, pues con eso te va a servir. O si tienes, en definitiva, un usuario y una contraseña de cualquier otro producto Google, pues te va a servir. Así que, sin más, vamos a ver cómo crear estas API Keys. Se trata de acceder a un panel para desarrolladores de aplicaciones Google y eso lo podemos hacer introduciendo en un buscador, en Google, por ejemplo, Android API Maps. El primer enlace que nos ofrece, bajo esta búsqueda, es el que debemos hacer clic, el que debemos visitar. Tengo que señalar que todo este proceso que voy a explicar a día de hoy, que estamos a 24 de enero del 2019, puede cambiar drásticamente en meses próximos. Las páginas web cambian de estructura, así que es muy probable que lo que vayáis a ver ahora a continuación no se corresponda con lo que veis vosotros, sobre todo si estáis viendo este vídeo meses o años después de haberlo grabado yo. Y también pueden haber cambiado las reglas del juego que las marca Google. A lo mejor en un futuro hay que pagar o, esperemos que no, o a lo mejor no es necesaria una cuenta Google, quién sabe. Bueno, yo creo que la cuenta Google va a ser necesaria siempre, ¿no? Visitamos ese primer vínculo y, bueno, pues aquí lo primero que debemos hacer es fijarnos en este menú que tenemos en la parte de la izquierda, donde tenemos Get API Key. Vámonos directamente a donde dice Get API Key. Y aquí, pues si echamos un vistazo un poquito más hacia abajo, nos dice guía rápida, obtén una API Key, comienza. Luego también aquí nos indican los pasos que hay que seguir para insertar esa API Key en una aplicación Android, en un archivo Manifest.xml. Pero bueno, eso ya lo veremos nosotros en vídeos posteriores. De momento vamos a pulsar en el botón de Get Started. Y aquí, pues una vez que nos carga la página, nos sale, como podéis observar, una ventana emergente que dice habilitar Google Maps Platform. Elige uno de los productos siguientes. Vamos a elegir Maps. Si dejáis el ratón quieto, pues nos dice que incluye la función para Maps, para Street View y luego las APIs incluidas. El SDK de Maps para Android es el que vamos buscando nosotros en concreto. Bueno, pues seleccionamos Maps, pulsamos en el botón de Continuar. Y ahora nos pide crear un proyecto. Un proyecto en nuestro panel de control de desarrolladores Google. Le podéis dar el nombre que queráis e incluso ya nos ofrecen uno por defecto, que es My Project. Vamos a llamarle, por ejemplo, Rutas Metro Madrid o como lo queráis llamar. El caso es darle un nombre representativo a donde vamos a utilizar esta API Key, como la vamos a utilizar en nuestra aplicación de Android. Por eso le he dado este nombre. Y luego aquí, bueno, pues si os apetece, os leéis los términos del servicio y la información adicional. Yo el caso es que le voy a decir que sí. Pulsamos en Siguiente. Nos piden crear, como podéis ver, una cuenta de facturación. No nos van a pedir dinero por esto que estamos haciendo, de obtener una API Key, pero es necesario crear una cuenta de facturación. Así que pulsamos el botón correspondiente. Tengo que señalar, por cierto, que para poder acceder a todas estas ventanas que estamos viendo y al panel de control de desarrollador Google, te tienes que loguear en la página de Google. Cuando accedas al buscador Google, loguéate con tu usuario y contraseña, lo que hemos hablado antes de tu cuenta de Gmail, por ejemplo, para poder acceder a todo este proceso. Es decir, todo esto que estamos haciendo ahora mismo lo debes hacer identificado con tu usuario y contraseña en el navegador desde la página de Google. Bueno, pues aquí nos pide paso 1 de 2, país en el que nos encontramos, hemos leído y aceptamos las condiciones. Yo no las voy a leer, pero conviene que vosotros las leáis. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día con el tema de la protección de datos y todas estas noticias que habréis oído acerca de Facebook y la violación de datos personales es precisamente por esto, porque aceptamos cosas sin haberlas leído. Conviene que lo leáis. Y luego también nos dice que si queremos recibir periódicamente correos electrónicos con noticias de las novedades de los productos, etc. Bueno, pues yo le voy a decir aquí que no. Agree and continue, es decir, estamos de acuerdo y continuamos. En este paso 2 de 2 debemos de rellenar la información que nos piden, tipo de cuenta, bueno, pues decirle particular o empresa, aquí depende. Y luego, bueno, pues nos piden una dirección, nos piden el código postal, la ciudad, la provincia. Y ojo porque nos piden al final también un número de tarjeta que debemos incluir. A ver, ya os decía, son las reglas que nos marca Google. Yo sé que esto le quitan las ganas a cualquiera, pero no nos van a cobrar, ya os lo he dicho antes. Fijaos que aquí a la derecha nos dice sin cargos automáticos cuando finaliza el periodo de prueba gratuito. Solo te pedimos los datos de la tarjeta para comprobar que no eres un robot. No se te cobrará nada a menos que actualices la cuenta manualmente a la versión de pago, cosa que no vamos a hacer. Así que bueno, pues yo voy a rellenar estos datos y el que lo esté haciendo, a la par que yo, cuando lo vayas a hacer, pues rellenas los datos. Una vez rellenados los datos, pues hacemos clic en el botón de Start my free trial. Recordar que después del periodo de prueba no nos van a cobrar nada. Bueno, pues pulsamos en el botón e inmediatamente después sale una ventana emergente sin yo haber hecho nada, sin haber hecho clic en ningún sitio que dice habilitar tus API. Esta acción habilitará 7 API de Google Maps Platform y creará una clave de API para tu implementación. Pulsamos en Siguiente. Y pues aquí está el proceso de habilitación. Dice que ya estamos preparados para desarrollar. Y aquí está la API Key. Bueno, pues esto es lo que íbamos buscando. Al final hemos llegado a él. Aquí tenéis un botón para copiar. Bueno, pues intentar no perder esta API Key, aunque siempre podéis entrar en vuestro panel de control y buscar esta API. Google nos va a dar una API Key por proyecto. Es decir, una vez que hemos hecho este proceso, puedes crear un nuevo proyecto. Imagínate, para otra aplicación Android o para un proyecto web, porque estás haciendo una página web y quieres incluir un Google Map. Bueno, pues para cada proyecto necesitas una API Key. Y nada, pues con esto ya hemos terminado el proceso. Pulsamos el botón de Done y ya está. Hecho esto, pues ahora con la API Key hay que hacer una serie de operaciones en nuestra aplicación que desvelaré en próximos vídeos. Fíjate que nos sale un aviso de que debemos proteger la API de clave nueva. Un aviso de advertencia. Bueno, pues quizás en otro vídeo os digo cómo protegerlas. De momento, si queréis ver vuestra API, pues os vais al menú APIs. Y aquí dentro de APIs localizáis Maps SDK for Android. Le dais a Detalles. Y aquí, pues os vais a Credenciales. Y ahí tenemos la clave de la API. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.